¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Channel Live vamos a continuar con nuestro episodio anterior de Bell Light No tenías opción, ya no era humano, date prisa, tienes que encender las luces, es la única manera de que el lugar sea seguro por la noche Encender las luces, entonces ya, bueno esa es otra cosa que no tenía idea Supongo Mierda ya, y ahora no entiendo bien ¿Cómo mierda enciendo las luces? ¿Aca? No, esto es abajo, esto es acá chicos Ok Mierda Almacenos, aquí puedo guardar piezas ¿Cómo lo llevas? ¿Has encendido las luces? Sí Casi, dame un segundo Ya aprendí las luces O sea Me da miedo la verdad Es como que Y eso es como que Y es Pesado Y acá Me parece que hay algo más Para abrir un celular nuevo es clip Eh, clip con el destornillador O un giro Ok Entonces supongo que Tiene algo parecido a Fallout 4 Otra tubería Bueno, esas tuberías van a servir Por el simple hecho de que Y esto Sigue siendo creo que más arriba Está lleno Afirmativo Objetivo secundario añadido Sigue de incógnito Y hazte con el estudio completo ¿Entendido? Los archivos robados Siguen siendo mi prioridad ¿No? Afirmativo Nos cuesta creer Que un solo científico Trabajando en un camión De con algo importante Pero si lo hace Queremos verlo Ya, ok O sea, trabajo para dos bandos Ya, ya está Perfecto Tendremos que preparar Más zonas seguras Así como esta Tenemos algunas ya escogidas Spike te las marcará luego en el mapa Ahora que Y Crane, gracias Todo tuyo Spike Ahora tienes que volver a la tarea Que nos ocupa Y armar la siguiente trampa Hay otro coche cerca Entendido Ok, me caí Y... La calle está llena de infectados Pues ya sabes Evita estar a nivel de calle Procuramos de por los tejados Evita estar al nivel Está rodeando el coche Spike Ya tienes los petardos, ¿no? Lanza algunos hacia donde están ellos Esos cabrones se distraen con cualquier cosa Pero voy a hacerlo lo más radioversible Entonces voy a tirar uno ahí Petardo Y ya estamos No puede que sobrevivas No puede que sobrevivas No puede que sobrevivas No puede que sobrevivas No hace falta que te diga que evites los espacios abiertos Spike, estos bichos están por todas partes Si quiero usar una trampa como el activo No puedes Ya te he dicho que son para la misión nocturna Mierda Vale Acá hay algo importante Yo no sé No, parece que sí Estando, o sea Estando acá Me... No, me veis No puedo estar acá En este momento estoy con problemas de De vida Voy a tener que aguantarme un rato Y esperar O sea, no No puedo ser suicida No puedo agarrarme así Ok No puedo ser suicida tampoco Y Me gustaría haber sacado esos objetos Sinceramente Mierda Me caí Y acá A lo mejor hay algo Aquí hay algo A veces cada uno le gustaría como que En cierto modo encontrar otras cosas Y adelantarse Pero también se me viene la noche Y como dijeron Por ahí La noche es peligrosa Así que tampoco quisiera No sé Creo que el auto está arriba Chicos O sea Me pareciera Necesito salir de acá Vámonos 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 No puedo subir O sea Estoy cagado Y estoy solito Con puro zombie A mi ladito Oh Mierda Ok Ok Ah ok Puedo usar botiquín No es que no tenga botiquín Ya ok Entonces eso es algo positivo Pero 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 Igual Estoy confundido Porque claro Aquí no es Es acá Vámonos Es acá Vaya aparato Tienes aquí Da tres veces más luz Que una farola normal No veas Como queman los infectados Oh wow Me saqué la mierda No nivel conseguido Y realmente Soy suicida Porque Quien haría Lo que estoy haciendo Yo creo que Poca gente Tentar agarrarme de acá Pilas 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 Ahí hay otro Ya Necesito subir Entonces Acá No Vámonos Por favor No te caigas Vámonos Entonces Tengo Prácticamente Subete 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 Y yo creo que es ahí Chicos Creo que es acá En serio Pero claro No me permite subir Es ahí Es ahí Y ahí ¿Cómo llego ahí arriba? Explícame Si no puedo trepar Me di a los postes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No tengo claro Aún esto Claro Yo sé que es por ahí Pero No 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 O sea yo en algún momento Ah que estupidez Yo en algún momento Pude subirme a un poste Y Voy a arreglarlo pero Pero ahora no tengo O sea no puedo Después me apuntan el Rango de supervivencia Nivel de agilidad Nivel de potencia ¿Qué es esto? Te da accesos Habilidades de apoyo Diseño y accesorios Para aumentar el rango Completo de misiones Y ayuda a otro superviviente Entiendo pero Aprende a fabricar Los objetos más básicos Que necesitas Para que se digan Sudas Pero te tardas Entre ellas Ya voy a A dar live Ya es que Aquí tengo Un problema grande La verdad Porque No sé A menos que Suba A menos que Suba Ahí arriba No sé No lo veo No A menos que Suba O sea Tengo que subir Ahí arriba Y Sinceramente No sé cómo Y ya estamos Con el tiempo Chicos Así que Nada Ya saben Suscríbanse Suscríbanse ¿Suscríbanse Canal de la carrera? Déjenme like Si no te lo vean Comenten Bajo Saben que Abajo Me viene Un link Que dice Únete Al equipo Desde ahí Pueden Comunicarse Pues puedes Pasar A la siguiente Date prisa Oh Mierda Oye Crane ¿Sabes qué? Estoy en un balcón Ni te puedo ver Desde aquí No lo estás Haciendo mal Para ser un novato Desde ahí No quiero tener Que entrenar A tu sustituto Ok Desde ahí Chicos Pueden Comunicarse Con ellos Esperar la respuesta De ellos Obviamente Si fuera positiva Ya saben Eh Lean el contrato No lo filmen Wow No lo filmen Inmediatamente Asegúrense De que realmente Es lo que ustedes Quieren Y eso chicos Ya saben Si fuese así Firmen el contrato Ya Mierda Spike Se ha ido La luz En todo el barrio ¿Qué coño Está pasando? Ah Otra vez Mira Entonces Nos vemos en un próximo episodio De The Light De Gracias por ver el video.